Mirad el gesto que hace, no lo entiendes Chiclin, chiclin, calamardo y la piña No, miradlo por favor, miradlo, miradlo Miradlo, miradlo, miradlo O sea, el cronobreake Quien vive la piña debajo del mar Venga, venga, calamardo, tío Hostia puta, tío Es increíble, tío O sea, el cronobreake Quien vive la piña debajo del mar Venga, venga, calamardo, tío Me lo juro que no puedo, eh A ver, tío, es que no lo entiendo Es que Por un momento, en serio, eh Alguien piensa que se iba a tocar A coger la polla y decir, toma, toma Calamardo, o soy el único descelebrado Que pensaba que iba a hacer eso O sea, en serio O sea, yo creo que Que lo iba a hacer y dijo, bueno, voy a hacer Lo voy a hacer así, porque Hostia, no, es en serio, eh Mira La piña debajo del mar Venga, venga, calamardo, tío